Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends. Aquí estamos de vuelta con más información. Nuestros queridos desarrolladores, que por cierto llevan un día más sin decir nada de alfa, nos pusieron esta imagen en las redes sociales avisándonos de un próximo evento. Bajo el nombre de Arena Contest, nuestros desarrolladores preferidos nos decían lo siguiente. Nuestro campeonato regional Arena Contest comenzará pronto. Arena Contest es una especie de concurso formado por batallas nacionales. Durante el evento elegiremos a los 5 mejores jugadores de los países beligerantes para formar equipos nacionales y competir. Cada ronda de la competición se compone de 3 batallas. El tablón de resultados de Arena Contest se actualizará todos los días, así que permaneced atentos. ¿Quién puede llegar a estar en el top mundial? Esperamos vuestra participación bajo el hashtag MLArenaContest. Bueno, una gran noticia que nos dice que va a haber una competición basada en países. Yo ayer cuando vi la noticia me quedé un poquito ni fu ni fa. No sé, es algo que no acaba de convencerme. Vayamos por partes. Dice que elegirán a los 5 mejores jugadores de cada región. Bueno, supongo que cogerán el top mundial y los 5 mejores españoles, los 5 mejores de Perú, los 5 mejores de Argentina. Bien, es una manera lógica de encontrar realmente a los 5 mejores jugadores o los jugadores que están más en forma. Pero ahora viene el problema. Ahora os voy a plantear yo un problema. ¿Qué pasa si uno o dos de esos 5 jugadores juegan en la misma posición? A falta de datos, son meras especulaciones, pero vamos a seguir indagando. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el top 1 y el top 2 mexicano juegan a The Carry, juegan a Milla, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el top 3 y el top 5 de Argentina juegan support? O voy más allá. ¿Qué pasaría si realmente entre esos 5 jugadores existiera un pique personal o una indiferencia? O directamente que no se pueden ni ver, que se caen súper mal, que no les gusta jugar juntos. Ahí es donde veo yo el primer error, el que ellos mismos desarrollen los equipos. Si quisieran hacer verdaderamente una competición nacional, deberían hacer una subcompetición por regiones. Como hemos comentado antes, por ejemplo, una subcompetición mexicana, donde varios equipos mexicanos pudieran participar. O una subcompetición argentina, donde varios equipos argentinos compitieran y el mejor de ellos sería el que representaría ese país. Pero coger literalmente del top mundial a los mejores jugadores y juntarlos ahí en un batiburrillo a jugar juntos en un equipo, en principio puede ser divertido, pero no lo veo para nada competitivo. Y mucho menos y sobre todo siendo su primera competición oficial de Mobile Legends. Este tipo de competiciones así, un poco más for fun, se pueden hacer cuando ya tienes una base hecha, una base de competición. Lo que vendría a ser más o menos como un All Stars, lo que han hecho hace poco con League of Legends. Incluso ellos han tenido en cuenta las posiciones a la hora de confeccionar los equipos. Así y todo, y ante la ausencia de información, no podemos decir mucho más. Pero si mi intuición no me engaña, claramente lo que van a hacer es coger el top mundial y los 5 mejores de cada país, lo juntarán ahí sin más. Sin tener en cuenta nada más, simplemente el status en el ranking. Ojalá que me equivoque, pero todo apunta que así será. Luego también habla de países beligerantes, esto quiere decir que hay unos cuantos países que estarán involucrados en esta batalla. ¿Qué pasa con los demás países? ¿Van a participar todo el que quiera? ¿O solo unos pocos? Vamos a ver qué pasa con este tema porque seguramente y con tanto país, algunos se quede fuera de la competición. Aquí es donde puede surgir el detalle de que ciertos países no tengan el mismo nivel que otros y por eso no participen. Para que os hagáis una idea, Brasil, Alemania, Italia, Francia, incluso España, no creo que falten, pero habrán otros países que no se tendrán en cuenta. Esta es otra de esas incógnitas que corren por mi cabeza y me plantean muchas dudas. Y por lo demás, sinceramente no creo que esté presente en esa competición, no quiero enfermarme, no quiero volverme loco a subir estrellas. Si realmente cogen a los jugadores por su posición en el ranking, con las estrellas que va teniendo la gente, con el enganche que tiene la peña por ahí, no creo ni siquiera que siente interés por intentarlo, mi camino es otro. No se puede recompensar a un jugador por dedicarle tropecientas horas al juego, no se puede recompensar a un jugador por tener 300 o 400 estrellas en Leyenda Inmortal. La calidad se demuestra en campeonatos, en partidas, en 5 contra 5, no en un ranking. Así y todo veo estupendo que hagan un torneo reuniendo a los más viciados. Incluso habrá mucha gente que cuando anuncien las condiciones se anime y se vuelva loca a jugar todos los días. Hablando desde las especulaciones, yo esperaré a que salgan torneos competitivos más basados en equipo y menos en ranking. Y vosotros, ¿qué opináis? ¿Cómo creéis que van a emparejar a cada uno de los equipos? ¿Pensáis que esos 5 jugadores los escogerán a través del top o habrá otro sistema para emparejarlos y poder demostrar la calidad de cada uno? ¿Creéis que es buena idea emparejar a 5 jugadores random sin tener en cuenta sus posiciones ni nada más? ¿Pensáis que estoy equivocado y que esto se solucionará de alguna otra manera? Espero vuestros comentarios por ahí abajo, por la caja de comentarios, dejadme vuestras sugerencias y vuestros comentarios sobre este tema. Leo cada uno de los mensajes que dejáis, los leo todos. Y bueno, lo dicho, ahí estaré yo casteando estos torneos, esperemos que sean por lo menos divertidos. Y esperemos también que pronto nos den más información porque aquí nos dejan muy claro cómo va a ser todo. Bueno amigos, vídeo informativo, espero que os haya gustado y nos vemos mañana. A ver si por lo menos vemos algo de información de Alpha, que la gente ya está desesperada. Ha sido un placer por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.